Ahora lo que comenzamos es el impacto en jardines municipales, que no lo estábamos haciendo porque hacíamos en jardines y escuelas provinciales. Ahora comenzamos jardines municipales. Hoy que es nuestro día, el Día del Odontólogo, comenzamos festejando nuestro día impactando un jardín municipal. El total de niños es 3.900 en todos los jardines y comenzamos con este jardín hoy. Hacemos la visita al jardín como hoy, por ejemplo, donde se realiza una motivación en los chicos, un revelado de placa bacteriana donde se tiñe con un colorante la placa. Ellos ven donde está marcado el colorante, es donde tienen la acumulación de placa bacteriana, se les enseña la correcta técnica de cepillado y se les hace después una topicación con flúor para reforzar el esmalte de los dientes. Este año, como comenzamos tarde en los jardines, va a ser una visita, pero el siguiente año ya hacemos dos visitas en el año. Es el lanzamiento de la dirección de odontología que pertenece al Ministerio de Salud para un programa que es el programa más antiguo en prevención dentro del Ministerio de Salud, que es Sonrisa Santiago. Es un programa que impacta una gran cantidad de escuelas, jardines de infantes y niños, ya hace un poco más de 13 años. Es el programa más antiguo, digamos, en prevención, y en el cual se pueden ver hoy los resultados de lo que es la prevención. Para nosotros es un honor trabajar en forma conjunta con el municipio, en virtud de que sumados somos siempre más para poder llevar las medidas de prevención a estos niños, que son la nueva generación y que puestos en niveles de prevención vamos a evitar, obviamente, la pérdida de las piezas dentarias, que es el cuidado de la boca, que es muy importante y que es donde se inicia la alimentación de las personas.